Música Hola amigas y amigos, sean todos bienvenidos una vez más a esta nueva edición de su programa Vamos a agregar, en esta ocasión tendremos una especial música ya que a las instalaciones de nuestro canal Zamora Televisión nos visitaron los estudiantes de la Escuela de Música Ángel Priseño de acá del municipio de Ezequiel Zamora, quienes nos deleitaron con una hermosísima pieza clásica Música 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 Y en esta parte del programa disfrutaremos de recorrer la visita a nuestra ciudad del musicólogo y guitarrista Silfredo Pérez y a la guitarrista austriaca Angélica Stantainer que nos deleitaron con bellísimas piezas de guitarra Disfruten La música de Villa de Cura y de Venezuela se siente de orgullo porque hoy está de visita en nuestra ciudad Silfredo Pérez Mi trayectoria como guitarrista, como músico siempre ha estado acompañada de la música venezolana por supuesto, porque es una música que es muy interesante para el europeo y para el resto del mundo porque es una música con una diversidad de ritmos los venezolanos somos individuos sui generi La música clásica, la música culta la música culta tiene en Venezuela una importancia que está reconocida a nivel mundial a través de lo que hacemos con las orquestas nacionales juveniles no solamente es el fenómeno Dudamel sino que detrás de Dudamel y de las orquestas juveniles vienen muchísimos músicos más hay violinistas, hay violonchelistas, etc. y Venezuela se ha convertido a través del sistema de orquestas juveniles en un modelo a seguir ¿Cuál es la mayor innovación en la guitarra? Hoy estaré tocando por un diapasón mucho más ancho que es una quasi invención mía ¿Qué le otorga este cambio a la guitarra, al sonido? Bueno, te lo voy a decir muy rápido porque es un trabajo científico también que se está haciendo en torno a unas inquietudes que yo tengo los guitarristas tocamos con la mano izquierda cerrada y la mano derecha abierta entonces a mi modo de ver y a mi modo de pensar y los analistas que yo estoy haciendo hace mucho tiempo porque estas cosas no son de la noche de la mañana los guitarristas tendríamos que tocar como toco un pianista abierta izquierda, abierta derecha ¿Por qué? Porque el balance de tensión muscular arriba, cerebralmente, visto es muy diferente entonces la presión que hacemos en ambas manos es muy diferente entonces eso es rápidamente resumido en 40 segundos Yo estoy ahora mismo en el mundo en el mundo y me he un poco de miedo como yo llegué a la noche pero la miedo es igual porque la gente se está muy contenta porque la gente se está muy contenta y son muy beneficios y también 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 son muy beneficios y el mar, y todo es increíble aquí. Hay muchas preguntas muy variadas que hay y que poco a poco se ha sentido mucho mejor. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video